Hola y bienvenidos a El último viajero deportico. Hoy tengo otro vídeo hablando de después, de Stephen King, pero no os vayáis todavía porque, aunque no os hayáis leído el libro, esto os puede interesar. Este vídeo va a ser un nuevo formato que quiero probar y en el que no hay spoilers. Básicamente voy a tratar de hablar de las referencias que se mencionan en un libro en cuestión, en este caso, después, de Stephen King. En fin, vamos a hablar de lugares, personalidades, marcas, eventos, etc. ¿Alguna vez os ha pasado que leyendo un libro se menciona y de fondo sonaba la canción, bla, 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 y tú estás en plan de... ok, guay. Pues este vídeo es un poco para eso, para que le pongáis cara o que escuchéis todo ese tipo de cosas que se mencionan en un libro, que a lo mejor se nos pueden escapar, e incluso aprender. Bienvenidos a... Explicando referencias Bueno, antes que nada, ya hemos hablado de después, de Stephen King, así que si os interesa ver mi opinión al respecto y ver el vídeo en cuestión, lo voy a dejar aquí abajo, en la descripción del vídeo. En este libro en concreto no hay muchísimas referencias. Stephen King menciona cositas, pero tampoco se le va mucho la cabeza, así que va a venir bastante bien para utilizarlo un poco de vídeo de testeo, porque hay gente que vendrá en los siguientes vídeos que eso es una locura. O sea, a lo mejor llevo una tercera parte del libro leído y ya hay bastantes más referencias que en este, así que... cuidadito. Bueno, empecemos ya con la referencia más evidente, la que tiene más relevancia en la historia. Aunque bueno, tan evidente, tan evidente no es, porque yo no supe que referenciaba algo real hasta que busqué sobre ello. Estoy hablando de Roanoke, ese lugar en el que se basan las historias de Regis Thomas, el escritor ficticio que está en la historia. Ese lugar existió. Se trataba de una colonia de Inglaterra en lo que hoy en día es Carolina del Norte. He leído sobre el tema y la verdad es que me ha interesado bastante, pero como no quiero daros mucho la brasa, lo voy a resumir muy rápido, y es que la colonia de Roanoke también se la llamó la colonia perdida, y es que agüita. Por lo visto, se asentó la colonia, se quedaron 115 personas y un grupo se volvió a Inglaterra para hacer sus cosas, coger suministros y demás. Cuando volvieron a Roanoke, tres años más tarde, se encontraron la colonia completamente vacía, sin nadie, sin rastro de violencia. Lo único que encontraron tallados ha creado en un árbol una palabra, que es KROATOAN, una palabra que también aparece en el libro y que también existe. Aún a día de hoy, sigue siendo un misterio para los expertos saber qué pasó realmente en Roanoke, si la gente se fue, si dejó el lugar, dónde se fueron, porque nunca se volvió a saber de esa gente y tampoco se sabe qué pasó con la colonia. Pero si os gustan los temas de misterio, en el libro también se menciona otro, que no es menos interesante que este. De hecho, yo lo conocí hace mucho tiempo y estamos hablando del mar y celeste. El mar y celeste, la inspiración que este escritor ficticio Regis Thomas tenía en mente para su próxima novela, es un barco que se encontró a la deriva, completamente desierto, en el océano atlántico. Era como si toda la tripulación lo hubiese abandonado de repente, pero tampoco se entiende realmente por qué podría haber pasado esto, porque el barco estaba en perfecto estado, tenía provisiones suficientes, contenía todos los objetos de la tripulación. Es como si todo el mundo se hubiese ido rapidísimo del barco, pero sin que hubiese ningún motivo aparente para ello. Hay muchas teorías al respecto, así que si os interesa, os recomiendo echarle un vistazo porque está bastante interesante. En el libro, Stephen King también menciona una serie de objetos, de productos, que para él serán de lo más normales y corrientes, pero para mí, que no soy estadounidense, pues no estoy tan familiarizado con ello. Así que voy a compartirlo con vosotros por si estáis igual de perdidos que yo. Zinfandel es una variedad de uva que se cultiva en la costa este de Estados Unidos. La IBM S Electric, que se menciona, tiene una pinta más o menos así. Yo nunca había visto un detonador, pero estos son los Dino Nobel que menciona el libro. Aquí tenéis una Ruger del 45 ACP, una foto del Rugelag, que la verdad tiene buena pinta, y una pasada rápida a la comida del súper. Lata Spam, estofado de ternera Dinti Moore, sardinas King Oscar, espaguetis Franco American. Y para seguir con las listas, aquí tenéis Madison Avenue, Kips Bay Court, la estatua de Alexander Hamilton que está en Central Park, Y una cosa muy curiosa, y es que buscando fotos del lago de los cisnes de Central Park, que se menciona en el libro, solo he encontrado fotografías antiguas del lago. Las fotografías recientes son normalmente recortes de prensa de policías sacando cadáveres del lago, así que si vais de visita por allí y os dicen de dar un paseo por el lago de los cisnes de Central Park, solo por precaución, evitadlo. Por cierto, Zabars es una tienda gourmet y tiene esta pinta. Bear Stearns fue un banco que se vendió a JP Morgan Chase, otra entidad financiera durante la crisis del 2018. Para el trámite que queda sí que tenemos que explicar un poquito más. Vamos con las personalidades que aparecen en el libro. El periquito del bueno de Regis se llamaba Francis, en honor a Francis Drake. Ya sabemos que el escritor de Roanoke era un apasionado de la exploración. Así que, Francisco Drake, sí, ya se hacía eso en aquella época, era un explorador y fue la segunda persona en circunnavegar el mundo. Cuando se menciona a Sue Grafton en la novela, lo hace la frase, cuando Sue Grafton murió sin haber escrito el volumen final de su serie alfanumérica de misterio. Se refiere a Alphabet Series, que son 25 novelas que tienen como protagonista a la detective Kils-Amy Hone. Lo curioso del asunto es que cada libro es una letra del abecedario, y van por orden. Y el último libro que se publicó fue Why is for Yesterday. El último libro de la serie se iba a llamar Sita is for Zero, pero el cáncer se la llevó antes de que pudiera escribirlo. Chet Atkins fue un guitarrista y productor country. En el libro se le atribuye la frase, para cuando me di cuenta de que esa parte del trabajo no se me daba bien, era demasiado rico para dejarlo. No sé a qué puede referirse, ya que era bastante bueno lo suyo y muy influyente. Elizabeth Smart es una chica a la que secuestraron cuando tenía 14 años, en 2002. Estuvo cerca de nueve meses retenida por Mitchell y Wanda Barzi, un matrimonio que vivía a solo 29 kilómetros de su hogar. También se mencionan un par de políticos estadounidenses, que son John Boehner, miembro del Partido Republicano, y Nancy Pelosi, del Partido Demócrata. No me interesa especialmente el asunto, así que tampoco voy a expandir información aquí. Lo que sí me interesa es esto. ¿Asesinos en serie? ¡Yuhuu! Se mencionan varios en el libro. Yo he cogido algunos, que seguramente conozcáis, pero en caso de que no, pues les ponéis cara. Ted Bundy es el de más renombre de la lista. Confesó hasta 30 asesinatos entre 1974 y 1978, pero se cree que fueron más. La verdad es que es un tío bastante chungo, así que si tenéis curiosidad y queréis leer más al respecto, va por vuestra cuenta. El segundo de la lista es David Berkovitsyn, creo que se dice así. También conocido como Son of Sun. David participó en ocho tiroteos. Según él, según dijo al principio, siguiendo las órdenes de una entidad diabólica que se manifestaba en un perro, pero luego dijo que en realidad era una broma. Y por último tenemos a George Metesky, The Mad Bomber. Estuvo aterrorizada la ciudad de Nueva York durante 16 años poniendo bombas en lugares públicos, tales como cines y sitios así. Por fortuna no llegó a matar nadie en ninguna explosión. Hay otros autores y otras obras que Stephen King menciona en este libro. Después se menciona un ejemplar firmado de El ángel que nos mira, de Thomas Wolfe, que por lo visto tiene que tener mucho valor porque tía lo pasa un poco mal cuando tiene que venderlo. Finnegan's Wake es un libro experimental de James Joyce. Tiene la reputación de ser una de las obras más complejas de la literatura inglesa, por lo que es fácil entender a qué se refiere cuando dice El pantano de la muerte, el libro que supuestamente había escrito este escritor Regis Thomas, no era Finnegan's Wake, precisamente. Y más o menos hasta aquí llega el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y si tenéis algún consejo o algo que comentar al respecto, espero que me lo digáis. Si queréis más contenido de este tipo, apoyadlo, compartidlo, comentadlo, pedidlo y habrá más. Y si tenéis ideas para el nombre, pues me vendría bastante bien porque no se me ocurre ninguna idea, la verdad. Vamos a cerrar con la música que tenemos para hoy y con el arte de Andrew White, que también aparece en el libro. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.